Buenos Aires de Punta Arenas tiene un campeón nacional de marcha. Ya ayer combiné en primer lugar, por lo tanto quede campeón nacional. David Cordero logró el primer lugar de la prueba. Aunque consiguió el título, el sueño olímpico tendrá que esperar. Sin embargo no logré la marca mínima o los puntos necesarios para los Juegos Olímpicos. El atleta promete que va con todo para próximas competencias. Esto me motiva a seguir luchando por una posición o un ciclo olímpico más. Y agradecerle a antemanas a todo el pueblo de la zona sur, Buenos Aires, Pérez de León y demás. Próximamente estaré compitiendo en el campeonato centroamericano atletín acá en Costa Rica. David fue primero en el campeonato nacional que se realizó en el Estadio Nacional de La Sabana.